Bienestar Único esta semana tiene el placer de presentarles a ustedes un médico cubano. Él ha sido profesor de Miami-Dade y en este momento está practicando Nurse Practitioner. Doctor, ¿estaremos hablando esta semana con usted, Dave? Bueno, esta semana estaremos hablando de demencias. Demencias, entiéndase por ello enfermedades que todos de alguna manera o de una manera u otra conocemos o hemos oído hablar de ellas, Alzheimer, demencia de cuerpos de Louis, del inglés Louis Body Dementia, o también la demencia vascular que es causada por aterosclerosis y daño vascular en el cerebro. Así que si alguno de ustedes amigos tiene familiares o conocidos con algunos de estos padecimientos, acá pueden tener información valiosa para ustedes. Los esperamos a las 9 de la noche por OVM Radio La Primera. Gracias. Gracias.